Hola Nati, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien. ¿Vos contenta, me imagino? Yo sí, porque cada vez que vivimos en un mundo menos injusto, yo me pongo contenta, como toda persona de bien. Hoy estamos en una ciudad, en una provincia y en un país con más derechos que ayer. Exacto, y yo me quiero referir específicamente a lo que ocurrió en el Senado, que bueno, por fin se convirtió en ley, un proyecto sobre el cual ya hicimos mención en algún momento, que es el proyecto sobre el cupo laboral travesti-trans, que lo que propone justamente inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, un proyecto que está sustentado sobre la larga historia de la lucha de ese colectivo, ¿no? un travesti-trans, y es una ley que va a llevar el nombre, lleva el nombre de dos activistas, dos referentas del colectivo, que son Diana Zacayán, Loana Berkins, así se va a conocer la ley, la ley Diana Zacayán, Loana Berkins. Diana Zacayán, para quienes no estén en tema, y para recordarnos a todas y todes, es una de las activistas fundantes del Movimiento de Derechos Humanos y de la lucha por el reconocimiento, y también de todo lo que tiene que ver por la inclusión del colectivo trans travesti en Argentina, murió en el 2015, no murió tranquila y anciana, sino que fue asesinada en octubre del 2015, ella había nacido en diciembre del año 1975, y Loana Berkins es la activista travesti-trans de nuestro país, gracias a ella es justamente que existen espacios, por ejemplo, como el que hoy se refuerzan, como los que hoy se van a reforzar con esta ley y con otros decretos anteriores, ¿no? que es esto de poder acceder a un empleo, porque ella fue la primera persona travesti en acceder a un empleo público, y además de todo eso, Loana fundó una cooperativa de trabajo, y también fue, dentro de esa cooperativa también está la escuela, ¿no? Nadia Echazú. Así que bueno, algún día podríamos hablar específicamente, me quedo pensando siempre porque me parece que siempre las palabras son pocas para describir la figura de Loana, de Diana también, ¿no? Pero de Loana principalmente por todo su recorrido, y quizás también por mi historia personal, ¿no? Porque es una de las referentas del colectivo travesti-trans con las que de alguna manera accedí a entender, a conocer y a profundizar sobre ese colectivo. Así que me parece interesante que en algún momento podamos hablar específicamente sobre Loana y compartir quizás alguna entrevista. Y me gustaría, si se puede, también incluirla a María Eva Rossi, que bueno, yo cuando vos decías esto de Diana Zacayán y Loana Berkins, a otro nivel quizá, yo me identificaba con tus palabras, y yo recuerdo que tuve una charla sobre identidad de género con ella ya en 2011, cuando nos hablaba del tema, y fue realmente clarificante, a mí y a tantos otros nos ha permitido entender todo esto, y también es un ícono, ¿no?, de las luchas acá en Bahía Blanca. Claro, pensar la historia del activismo acá en Bahía Blanca sin María Eva es imposible, como también es imposible, María Eva ya está fallecida, fue docente del Instituto Avanza, y tampoco es imposible pensarla sin la figura de Carolina Martínez, que ella vive, trabaja acá en nuestra ciudad, y bueno, siempre es bueno recordar a las que hicieron camino sobre estos espacios, con una realidad, a veces como mirando la realidad de María Eva, quizás distinta, ¿no?, en algunos aspectos, pero siempre transitando un lugar que es el lugar, cuando pensaba en Loana, pensaba en una frase que ella tiene, que hacía referencia a la ancianidad de las personas trans, o cómo es el tránsito por la vida de las personas travestis trans, y ella dice, llegar a la vejez es para una travesti, y por poco pertenecer a un club exclusivo, porque los siniestros que acompañan la vida marginal, que llevan a una muerte considerada siempre prematura, en términos de estadística poblacional, son las consecuencias perennes de una identidad perseguida, dijo ella. Entonces, pensar justamente en este tipo de leyes, en una ley de cupo laboral travesti trans, que lo que busca es establecer un porcentaje de los cargos y contratos dentro del Estado, que deban ser, del Estado, que deban, del Estado Nacional, ¿no?, que deban ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Y esto está sostenido, en esa frase de Loana, se sintetiza, ¿no?, pero a eso le podemos poner números. Hacíamos referencia, la otra vez, a cuáles son las actividades laborales en las cuales se desarrolla la comunidad travesti trans, y la realidad es que no tienen trabajo formal y registrado, que el 98% de las personas de la comunidad travesti trans no tienen trabajos formales y registrados, y que no existía hasta hoy una ley nacional que reglamentase la inclusión laboral formal de esta población. Bueno, importante avance en materia de derechos, pero, como siempre decimos, lo importante es escuchar las voces de las personas de ese colectivo. Y en este caso, yo tengo para compartir con vos y con la audiencia la reflexión, no por clara y sintética menos emocionada, y ahí prestemos atención a ese tono, de Alba Rueda. Alba Rueda es una persona, una mujer trans, es la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. En el momento en que se funda el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, se elige a Alba Ruedas, esta mujer trans, militante por los derechos de las personas trans travestis, que alegró de alguna manera, y se celebró en todo el colectivo LGBTQ+, y en el feminismo. Y Alba Rueda, ella nació en Salta, llegó a Buenos Aires, tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, es colega tuya, es filósofa, estudió filosofía, y bueno, allí tuvo sus inicios, digamos, en el aspecto del estudio. Pero bueno, ella ya hacia el 2013 se sumó a todo lo que es la militancia trans travesti, estuvo a la par de quienes sobreviven a Loana y a Diana, pero muy cerca de Loana, de Marlene Guayar, bueno, y tantas otras. Y quiero compartir este breve audio que rescatamos desde el área de géneros y lo compartimos. Bien. Por lograr una ley que tiene que ver con la reparación, que tiene que ver con el empleo y con modificar las condiciones de vida más importantes que hacen al ser humano. La ley de cupo laboral e inclusión laboral travesti trans es una ley que nos va a permitir salir de la extrema pobreza, tener oportunidad laboral, pero también fortalecer nuestra democracia para cambiar nuestra sociedad y constituirnos en más iguales a través de la diversidad. Estamos muy, muy felices por haber llegado hasta acá después de tantos años de militancia, de políticas públicas, de un compromiso de gobierno en torno a la igualdad y a la diversidad, que es el modo en el que le entendemos en nuestro país. Y esperamos que sea el fundamento para nuevas realidades, para nuevas sociedades, sin violencias hacia nuestro colectivo, pero también a una sociedad más igualitaria. Bueno, muy contundente. Exacto. Ahí escuchábamos, ella es Alba Rueda, ahí a minutitos de que se haya accedido a esta posibilidad de tener esta ley. Y también tengo otro audio para compartir, pero antes mencionar que esto justamente en lo que reflexiona Alba está sostenido, como dijimos, al igual que lo que mencionaba de Loana, está sostenido en datos, ¿no? Y hay un dosier, un libro, en realidad, que se llama La Revolución de las Mariposas, que es un libro que surge a diez años de otro libro fundante del colectivo Trans Travesti, que es un informe maravilloso, que es La Gesta del Nombre Propio. Y en este editado en el año 2015, creo, sí, porque La Gesta del Nombre Propio fue diez años antes. Bueno, en La Revolución de las Mariposas ahí hay una específica referencia a cómo la población travesti trans continúa justamente con una expectativa de vida muy corta, que la marcan entre los 35 y los 40 años de edad, que está muy por debajo del indicador de la esperanza de vida en nuestro país según el censo del 2010, y que ahí es donde se evidencia que el derecho a un envejecimiento digno travesti trans sigue siendo una tarea pendiente para lo que son las políticas sociales, que, bueno, con acciones como esta se ven algunos avances. Y también se hace referencia cuando se charla o se asiste a algún espacio donde uno toma contacto con esta temática, todas las personas quedan como muy sorprendidas con esto, con la expectativa de vida. En ese libro, en La Revolución de las Mariposas, hay un espacio justamente, al igual que en el libro original, digamos, de La Gesta del Nombre Propio, donde se retoman, gracias a la pregunta hacia las personas que trabajaron en el libro, personas travestis trans, se les pregunta si conocen quiénes fallecieron, quiénes no, y van tirando los datos, ¿no? Porque pensemos que La Gesta del Nombre Propio se realizó en un momento en donde no existía la ley de identidad de género, entonces no se podía registrar por nombre y apellido, sino que tenía que sondearse el fallecimiento de personas del colectivo de esta manera. Y se les pregunta, ¿no? Y allí surge un dato, ¿no? Que es que del total de las 192 mujeres trans travestis muertas, muchas de ellas habían fallecido por enfermedades asociadas con, como tuberculosis, neumonía o pulmonía, asociadas al VIH, en el 14%, la amplia mayoría, en el 14% por asesinatos, un 3% por problemas derivados de inyecciones de siliconas, el 4% por cirrosis y sobredosis, el 2,6% por suicidios, y así hasta completar ese amplio porcentaje. Y después, así hasta completar el 100%. Y hay un porcentaje restante del cual se desconocían también las causas del fallecimiento, casi un 7%. Bueno, ¿por qué hago esta mención? Porque las personas del colectivo trans travestis siguen falleciendo por cuestiones que están asociadas a la salud, que están asociadas a la violencia, que están asociadas a, cuando hablamos de inyecciones de silicona, a las acciones que realizan en torno a la feminización de sus cuerpos, ¿no? Y eso está todo enlazado en esta, en este lugar que les toca que en nuestra sociedad y no es que estas personas, las personas trans travestis no estén ganándose el sustento, sino que lo hacen en la prostitución, ¿no? Hace poquito vino a Bahía Blanca, ojalá estuviésemos de esa normalidad, hace poquito tuvimos la posibilidad de participar de una charla con Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla, mamá de Luana, la primera niña trans en acceder a un documento nacional de identidad en el mundo sin un proceso judicial, es súper conocida y además lleva adelante una asociación que se llama Infancias Libres y gracias a la Cátedra de Violencia de Género hace apenas unos días, el 17 de junio, tuve la posibilidad de compartir el espacio con ella, de hacerle algunas preguntas para ir avanzando en ese conversatorio sobre infancias trans. Y me gustaría compartir un audio que justamente es un fragmento donde ella hace referencia a esto que estamos conversando. Dale. Mi hija, voy a hacer autorreferencia a mi hija, va a salir caminando, va a cumplir 14 años Luana, entonces, sale caminando, no sé, y se va a comprar algo al kiosco, a la esquina, y le van a gritar puto, y le van a decir que es un tipo disfrazado, y va a recibir todas las violencias, y lo peor de todo es que le van a preguntar cuánto cobras, ¿por qué? Por esta estigmatización de que las chicas trans travestis deben de ser prostitutas, son prostituidas, que no es lo mismo, el 75% de las feminidades travestis y trans que sobreviven en la prostitución lo hacen desde que son menores de edad, entonces, si el 75% está siendo prostituida desde que son menores de 18 años, estamos frente a varones pedófilos que en frente de toda la sociedad y en frente de nuestra cara violan, abusan sexualmente de nuestras hijas y esto pasa en la cara de toda la gente y eso no lo ve nadie, son niñas, niñas que están paradas en una esquina, pero ¿qué pasa? son niñas travestis, tienen que estar paradas en una esquina, no tienen que estar paradas dentro del aula, no tienen que estar en la escuela, tienen que estar en una esquina, entonces, eso es lo que la sociedad todavía no se cuestiona y hoy nos lo cuestionamos nosotras, las familias de estas niñas, es decir, ¿por qué? ¿cómo vamos a hacer para sacar a esas niñas de la prostitución si no logramos la conciencia de la sociedad para que las tengan en un aula y en sus casas y estén dentro del marco de derechos que tienen todas las personas y esto no siga sucediendo? Bueno, eso es responsabilidad de todos. Bueno, pareciera que, creo, ¿no? Y quiero hacer una acotación que ser trans ante los ojos de algunas personas deshumaniza a una persona. Exactamente, y de eso es con lo que quiero también cerrar con un audio de Gabriela Mansilla justamente haciendo referencia a esto que vos mencionás, ¿no? Estas leyes que nosotros hoy celebramos obviamente que son avances son justamente pasos en lo que falta que es que todas las personas o sea, primero voltear el paradigma, ¿no? Y enarbolar otro, ¿no? Donde todas las personas tengamos derecho a ser en esta sociedad, ¿no? Que no porque haya una ley o una ley más, ¿no? Etcétera, etcétera, esto de un día para otro va a cambiar porque la historia y nuestra cultura y nuestra sociedad es altamente violenta, patriarcal y machista. Toda la charla de Gabriela Mansilla está en el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur en... Audiovisuales Zunes. En Audiovisuales Zunes. Ella hace concreta referencia a esto, a que no se... que no nos... que no nos creamos que porque existe una, dos o cinco leyes las cosas han cambiado, ¿no? No, claro. Desde ese lugar la reflexión, esto no empaña la alegría que nos causa, que le causa al colectivo, que nos causa a todas las personas de bien pensar que justamente tenemos una ley que ampara y que va a generar posibilidades de acceso laboral digno a las personas del colectivo trans travestis y también entender que como siempre todas estas acciones de carácter positivo se realizan justamente para... No sé si la palabra sería... o las palabras serían para mejorar la vida pero sí para incluirlas, ¿no? Si hay algo en lo que han transitado y en lo que transitan la vida las personas del colectivo es en la exclusión, en la exclusión que genera la mirada de las personas concretamente, ¿no? Que es la primera en la exclusión de sus hogares, en la exclusión de los espacios educativos, en la exclusión de tantos otros espacios, ¿no? Entonces, justamente a lo que vamos con estas leyes es a nada, a que estemos, a que estén incluidas y a que puedan decidir qué hacen de sus vidas y que su destino no sea solamente uno, ¿no? sino que puedan elegir qué quieren, de qué quieren trabajar, en qué quieren estudiar, qué quieren ser, ¿no? Como nos pasa a todas las personas, ¿no? Desde ese lugar. Exactamente. Bueno, un gran paso hoy, yo, digamos, estas leyes hay que celebrarlas y creo que, o por lo menos yo la veo así, son herramientas para caminar hacia una mayor equidad, pero tampoco hay que dejar de pensar que si estuviéramos en una sociedad plenamente igualitaria no serían necesarias estas leyes como la de paridad, las de cupo, etcétera, porque no hay un cupo masculino, por ejemplo. Ojalá caminemos a eso y algún día estas leyes no sean necesarias porque tengamos otra realidad. Yo tengo una mirada sobre eso. Ajá. Sobre ese... No estás de acuerdo. Me parece como una mirada puesta en la utopía, pero que... Porque a veces te dicen bueno, ojalá no tengamos que ver varones y mujeres, no tengamos que ver el género de las personas y es como... Yo lo empecé a entender a... Es súper personal esto, ¿no? Empecé a entender que ese discurso invisibiliza a veces las luchas y los agujeros que existen en derechos. Y como que... Digo, que existen las diferencias y que estamos situados, situadas en un momento determinado. Entonces, es el discurso que a veces utilizan aquellos que invisibilizan colectivos, ¿no? Sí, el medio y menos, por ejemplo. Te lo estoy diciendo, no estoy diciendo que vos lo estés diciendo en ese sentido, No, no, claro. Pero es como que es un discurso que engancha desde esa mirada romántica del avance de derechos, ¿no? Y no es para nada romántico la situación de exclusión que se sufre, ¿no? Entonces, ojalá no debieran existir, no, tienen que existir. Hoy estamos situados en esta época, son necesarias, hoy son necesarias. El ojalá se lo dejo a Galeano, que lo entiendo y entiendo la intención de la utopía, ¿no? Te digo por qué, porque es un discurso que lo vengo escuchando repetido, por eso salté, perdón, pero, este, porque lo escucho muy repetido, principalmente en, en, en los, los sectores más jóvenes, ¿no? Ojalá, y sí, ojalá, 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 o sea, ojalá, ¿no? No es desde la desesperanza que hago este pronunciamiento, ¿no? No, no, claro, hay una realidad hoy que no hay que negarla con utopías, en eso estamos de acuerdo, pero yo creo que en 10, 15, 20 años podemos cambiar la sociedad, el empuje que tiene la juventud. Yo no creo que en 10, 15 años, es una expresión, obviamente. sí, es que justamente es eso, es esto que decía Mancilla en este audio que no puedo, no, no, renombré mal, entonces no lo puedo compartir, es una, no nos enganchemos de la sensación de que porque existe esta ley, de repente van a avanzar, porque son profundos, profundos bastiones del machismo y del patriarcado, y es difícil, vos imaginate cuántos años llevó la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Sí. no, no llevaron 5, 15, 20 años. No, claro. ¿no? Entonces, desde ese lugar es todo bien con la utopía, todo bien con mirar, con aires esperanzadores estos avances, pero no nos comamos el postre dulce, digo yo, de estas miradas románticas sobre los avances, ¿no? Porque falta la profundización porque es un cambio sociocultural y que históricamente está demostrado que no se ha avanzado mucho. Eso es cierto. Desde ese lugar. Sí, la ley no cambia la realidad, viene a moldearla y bueno. Hace mucho, pero... Esas luchas que se logran institucionalizar en estas leyes yo creo que pueden decantar en transformaciones más profundas y es cierto que con el ojalá no alcanza sino que la lucha es hoy y no hay que invisibilizarla. Ojalá lo veamos. Totalmente de acuerdo Aunque sea un poquito. Nos vemos. Yo creo que sí. Un fuerte abrazo, Nati.